...tan interesante y le damos la bienvenida a Diego Noriega de la aceleradora Torre Negra al escenario con su conferencia con crecimiento y escala de empresas, foco en vender en vez de pedir. Bienvenido Diego. Muchas gracias. Hola Barranquilla, ¿cómo están? Qué poco que se los escucha, ¿tienen sueño? Yo he dormido tres horas y media. Ayer me han cancelado un vuelo, he tenido problemas en agarrar el siguiente, he terminado viviendo a las casi once de la noche y he llegado al hotel a las una y media de la mañana. Obviamente no me he dormido ahí nomás y cuando estaba preparando la agenda para el día de hoy me di cuenta que tenía psicólogo a las seis de la mañana. Como no me gusta ser impuntual, dormí tres horas y media, así que esas ojeras no son normales, pero feliz de estar aquí. Les pregunto de nuevo, ¿cómo está Barranquilla? Ahí está, tiene otro gusto. Bueno, vamos a hablar de emprender, vamos a hablar de crecer tu emprendimiento, vamos a hablar de escalar. Lo primero que quiero que vengan y tengan, si se pueden inscribir aquí, ingresar en menti.com, en sus celulares, y utilizar el código 664358. Son una serie de preguntas que les hago para que tengan la justificación de que estén con el celular. Porque no saben qué feo que es venir a dar una charla y que todo el mundo esté mirando el celular. Así que ahora por lo menos tienen la 664358. ¿Ok? ¿Todos lo tienen en el celular? ¿Me dan una mano contestando esas preguntitas? Menti.com, me dice como, me mira como que no pasa. Menti.com, entra en ese código y va a ir una serie de preguntas. Yo a las respuestas las estoy viendo aquí. Y quiero decirles que hasta ahora una persona ha contestado. A ver si me dan una mano. Dale, bien, ahora vamos cinco, siete, diez. Genial. Miren, lo que me da la respuesta es que el nivel de emprendedores en el que están, en su mayoría están en la idea de emprender. Muy poquitos ya han vendido y cada vez menos tienen exportación de sus productos o de sus servicios. Pero la primera pregunta, ¿quién se considera emprendedor aquí? ¿Y ustedes no se consideran emprendedores? ¿Para qué están aquí? ¿Para aprender a emprender? ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar. Y yo voy a contar un poco mi historia que tiene que ver con crear, que tiene que ver con hacer, que tiene que ver con llevar a la acción sueños, esperanzas, ilusiones y sobre todo las cosas de crearlas en equipo. No solo, solo me dio bien, perdón, solo me dio mal, en equipo me dio bastante mejor. Así que vamos a estar conversando al respecto de esto. Yo comencé en el interior de la Argentina, una ciudad que es considerada de las más pobres de la Argentina y en donde el 80% de la gente trabaja para el gobierno, directa o indirectamente. Hay muy poca iniciativa privada. Cuando hago esa pregunta de quién se considera emprendedor en mi ciudad, muy pocos levantan la mano. ¿Sí? Y lo primero que me da es que el emprender es una actitud. El emprender es accionar. El emprender es llevar adelante esas cosas, esos sueños, esas ilusiones que hablábamos hace un ratito. Y fíjense lo difícil que es en el interior de nuestros países de Latinoamérica que uno no se cree emprendedor. Si se habla de Rappi, ¿lo conocen a Rappi? ¿Todos? Se habla de fondos de inversiones y el emprendedor tiene la idea de que para emprender se necesitan levantar fondos. En la gran mayoría de las preguntas que me hacen, me dicen, yo tengo la idea, tengo el equipo, solamente me hace falta inversión. Y son ideas equivocadas. Además, hoy les voy a comentar cómo en algunas empresas levanté capital y me fue mal, y en otras empresas que las hice bustrapeadas, que es un término que significa que viví de los ingresos que obtuve de mis clientes, me fue bastante mejor. Hace 10 años vivía en mi ciudad, tenía 43 años y bastante más pelo. Perdón, tenía 33, ahora tengo 44. Y tenía mi empresa, facturaba 1.200.000 dólares, tenía el 95% de mi compañía, jugaba al golf todos los días, comía asados casi todos los días con mis amigos, familia. Tenía mi casa, veía todos los días a mis hermanos, a mis padres. Una vida envidiable, ¿no? Parece casi perfecta. Hasta que se me cruzó Endeavor. ¿Conocen Endeavor? Lamentablemente se me cruzó. Y me dijo, vos tienes un potencial grande, pero no te vemos con la energía, estás en tu zona de confort. Parece que te va todo como demasiado bien, y en realidad ese es todo tu sueño, ese es todo lo que tienes para entregar, esa es la huella que quieres marcar, ese es el legado que quieres dejar. Y ahí me pegaron, me acostaron, como decimos nosotros. Me pegó en el corazón porque realmente no estaba haciendo todo lo que podía llegar a hacer. Iba bien, pero no estaba encantado, me costaba hasta levantarme en las mañanas. No estaba enamorado de lo que estaba haciendo. Ganaba dinero, ganaba mucho dinero, pero no era suficiente. Entonces, Endeavor me incomodó, Endeavor me desafió. Y gracias a ese desafío, vendí a esta empresa por una recomendación de un mentor, que me dijo, me gustas vos, pero tu empresa no es escalable. Escalable, ¿saben lo que es? Poder crecer básicamente con los mismos recursos. Usando tecnología, apalancándose en el equipo, procesos, etc. Me incomodó y después de tres meses de odiar Endeavor, me di cuenta del mensaje que me querían dar. Yo no estaba haciendo lo suficiente. Tenía una oportunidad inmensa de trabajar con plataformas tecnológicas. Una oportunidad inmensa de conseguir esa escala que me decían que tenía que conseguir. Pero que no lo estaba haciendo. Bueno, después de tres meses, di vuelta. La cosa se lo vendí a mi socio que tenía el 5%, el 95% de la empresa. Y decidí emprender con cinco proyectos al mismo tiempo. Cinco plataformas tecnológicas. Esto no es recomendable, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagan. Es muy importante tener foco. Pero como yo no sabía qué quería hacer, arranqué con cinco equipos, cinco tecnologías, cinco propuestas de valor totalmente diferentes. Y me di seis meses. La compañía o la plataforma que logré despegar era la que me iba a dedicar. Bueno, una, la de clasificados online, a la maula, a los diez meses ya tenía cinco millones de visitas por mes. Habíamos aplicado todo el conocimiento que tuvimos en marketing electrónico, generando clientes, mejor dicho, generando clientes para nuestros clientes. Y lo utilizamos para nuestra propia plataforma. Dejamos de generarle valor a nuestros clientes y empezamos a crear valor adentro de nuestro activo. ¿Sí? Cinco millones de visitas que despertó el interés de eBay. Y la historia es que en el 2011 eBay compró la compañía. Teníamos un año. Esto se da una vez en la vida. ¿Ok? Y me fue realmente muy bien. La vendimos en varios millones de dólares y pasamos a hacer el management de eBay para Latinoamérica. Entonces estaba allá, ¿no? Estaba como, pensaba que me las sabía todas, que era el emprendedor del siglo. Veniendo de Santiago del Estero, un lugar tan pobre, estaba en la cresta de la ola. ¿Éxito? Sí, ¿no? Lo que aparentemente era el éxito para mí fue en la puerta al fracaso. En algún momento estás ahí navegando la ola y la ola se te corre. La prensa que viene a hablarte porque sos exitoso, porque vendiste la compañía, porque estás creando y viajando por todas partes, porque encima lo sacas en Facebook y en Instagram de que, hola, estoy en Barranquilla. Y mañana, hola, estoy en Medellín. Y ayer, hola, estuve en Bogotá. Y después en Buenos Aires, todo eso que parece ser muy bueno, muy interesante y que genera una reputación inmensa, cuando no creas valor en tu plataforma para tus clientes, esa ola se corre. Y que ahí abajo, precipicio. Y el golpe que me pegué con la empresa siguiente fue inmenso. A esta empresa que había creado, que le habíamos cofundado con tres amigos, que teníamos experiencias y demás, nos había ido muy bien. Pero después dije, ah, ¿saben qué? Yo voy a crear segundo hogar, que era como el Airbnb, pero para Latinoamérica. Al mismo tiempo que se empezaba Airbnb, yo empezaba con esta central de reservas vacacionales para toda Latinoamérica. Y me la recreía. Y decía, yo puedo solo. Y voy a levantar dinero porque no tengo producto, no tengo plataforma, no tengo equipo, pero me tengo a mí, es todo lo que necesito. No solamente había perdido el rumbo, el foco, sino que también había perdido el valor, o los valores más importantes de los emprendedores. Que es la humildad. Que son las ganas de aprender. Que es tener los pies en la tierra. Que es trabajar 16 horas de las 24 que tenemos en el día. De lunes a lunes. ¿Ok? ¿Se sienten reconocidos o no? Los veo con cara de miedo. Esa fue un poco la historia de mi vida. Y después hice otras empresas alrededor de lo que sabía. Y hoy, finalmente, estoy haciendo lo que debo hacer. Recién veníamos hablando con Marcela, una compañera de trabajo. Y decía, pucha, qué interesante que es descubrir tu propósito. Saber para qué estás aquí. Descubrir tu sueño. Descubrir para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si no, es muy difícil sostener las 16 horas de trabajo por día. ¿O no? Bueno, cuando estaba en segundo hogar, no me podía levantar de la cama. Estaba deprimido. No sabía para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Mejor dicho, sí sabía. Y era para ser rico. O millonario. O ser el único emprendedor que venda dos compañías en poco tiempo. En dos años. Ese era mi propósito. Un propósito totalmente vacío, superficial. Y les hablo así con toda crudeza, porque eso es en definitiva lo que era. Lo que aprendí. Y lo que también me di cuenta que tengo que comentárselos a los emprendedores. Esa es un poco mi misión en la vida. Y por eso es que reconozco el mayor dolor que tuve en mi vida. Que fue el fracaso. El aparente fracaso. Porque el fracaso fue la verdadera puerta hacia el éxito, hacia la felicidad. Hacia descubrir mi propósito. ¿Ok? Y esta es la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer para luego armar mi equipo, para luego entender qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Sobre eso vamos a conversar hoy. Entonces, ¿ya respondieron todos? A ver, ¿aquí qué dijeron? ¿Has tenido un emprendimiento fracasado? Sí emprendí y fracasé 39 personas. Emprendí, pero no tuve fracaso 13 personas. Y nunca emprendí 18. Bueno, para las 13 personas que emprendieron y no tuvieron fracaso, les digo, tengan mucho cuidado. La vida no es así. La vida da vueltas. Un día estás abajo, otro día estás arriba. Otra vez estás mareado. Otra vez estás exultante, súper apasionado. Y otro día no te puedes levantar de la cama. ¿Ok? Lo que aparentemente es un fracaso, en mi experiencia, es una enorme oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué es la vida si no es aprender? Dicen los que saben, sabios, que uno empieza a morir cuando deja de aprender. ¿Sí? Así que veo muchos jovencitos, pero también algunas cabecitas blancas o cabecitas como la mía, ya sin blanco ni negro. Eso es sabiduría, no se rían. Bueno, a encontrar el propósito entonces y a encontrar la felicidad. Hay un framework que es como una estructura japonesa que se llama Ikigai. ¿Sí la conoces? Muy bien. Y dices que tenemos que la plenitud y la felicidad... Si quieren no saquen fotos porque esta tarde o esta noche la voy a compartir esta presentación en mi LinkedIn. ¿Ok? Así que de ahí se la pueden bajar a toda la presentación. El Ikigai es el lugar de encuentro cuando estoy haciendo lo que sé hacer, lo que debo hacer, lo que el mercado necesita y lo que me pagan por hacer. ¿Ok? ¿Quiénes están en su Ikigai? Levante la mano. ¿Cuatro o cinco? Qué bueno, felicidades. Yo también. No es fácil encontrarlo, ¿no? Para nada. Es bastante complejo. Y uno tiene que challengearse y desafiarse todos los días preguntando esas preguntas que hacemos. ¿Qué necesita el mercado? Es algo que digo, ah, tengo una idea maravillosa y entonces le empujo al mercado o hablo con mis clientes, hablo con los proveedores, hablo con mi competencia para entender qué necesita el mercado. Alguien que puede pagar. Los clientes pueden decir, bueno, yo hoy estoy dispuesto a hacerte esto, pero esta es la solución que tengo hoy. Quizás hay otro tipo de soluciones que me beneficie más. ¿Cuál es? ¿Cómo la descubrimos? Preguntando. Como los niños, ¿no? Los niños preguntan y así aprenden. Lo mismo pasa en los emprendedores. Es muy simple. Uno más uno, ¿cuánto es? Vamos, uno más uno es? Muy bien. Entonces, para aprender tengo que preguntar. Encuentren el IKIGAI. Y mi IKIGAI es innovar con modelos que inspiren a la acción. ¿Y saben qué es esto? ¿En una palabra? Emprender. Todo el tiempo estamos motorizando a gente, a amigos, a familia, a que vayan a la acción. A que no se queden en palabras, que no se queden en sueños. Esos se expiran, se van. Vuelan. Las cosas reales, los hechos reales son los que quedan. ¿Sí? Entonces, 90% acción, 10% planificación. 90% conversaciones con el equipo, con posibles socios, con clientes. 10% de meditar a dónde tengo que ir. Vayan al malecón tan bonito que tienen aquí y piensen. Pero después hagan. Seguro que más de uno de ustedes, o que tienen amigos, o que conoce gente que dice, tengo la idea perfecta. ¿Y? La idea no es nada. Todo depende de la ejecución. Y la ejecución comienza con la acción. Así que encuentren su IKIGAI, vean para qué están aquí y cuál es su propósito. Y su proyecto está construido sobre valores. ¿Se acuerda que les decía que construí segundo hogar para hacerme rico? Para hacerme millonario? Para tener una reputación como emprendedor? Era todo yo, 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 yo. Quiero, necesito. Necesito que me quieran, que me vean, que me digan, que me adulen. Qué grande Diego Noriega. Y les digo la verdad, es mucho más fácil de lo que creen engancharse con eso. Y es una mentira, es una ilusión, es una cosa totalmente superficial. Entonces, esto que son valores infaltables para los emprendedores, es totalmente fundamental que los tengamos todos. Partiendo de la humildad, pero también de esa actitud proactiva. Y sabiendo que la vida da vueltas, en algún momento no vamos a caer. Pero el tema es no mantenernos caídos, sino levantarnos rápido. Y eso nos pasa en la familia. Eso nos pasa en los clubes, en las organizaciones en las que participamos. En las empresas, en nuestros emprendimientos. Es todo lo mismo. Son sistemas que se mueven más o menos parecidos. Y estos valores es sobre lo que construyo. Si construyo sobre otros valores que no tienen mucho sentido, la ola se corre y la caída es muy dura. Encuentren lo suyo. Y también encuentren en qué creen. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes se consideran emprendedores levante la mano ahora? Muy bien. Entre los que levantan la mano, tienen una creencia similar. Tienen valores similares. Pueden construir cosas juntos. Y para construir, ya sabemos que se necesita ¿qué? Un equipo, ¿no es cierto? Una definición. Un qué quiero. Hoy Marcela desayunamos juntos y me dijo, yo quiero algo. Y apenas me lo compartió, nos surgió una idea. Y una posibilidad de trabajo conjunto. Inmediatamente, cinco minutos. Y mucha paz para ella y mucha paz para mí. Valor. Porque se animó a compartir lo que quería. Muchas veces estamos en este tipo de eventos y viene un emprendedor y me dice, me gustaría decirte cuál es mi idea, pero me da miedo que me la robes. Entonces, no te la puedo compartir. Bueno, el día que decías compartirla, vamos a conversar. Vamos a poner en común lo que queremos. Y quizás te pueda ayudar. Y yo defino esto del qué quiero como una cuestión. Que quiero desde lo personal, pero que quiero también desde lo profesional. Por eso mezclé las dos palabras y digo personal. Desde mi punto de vista, es prácticamente imposible separarlas. Yo estoy aquí, hoy en Barranquilla. Hoy es mi aniversario con Inés. Inés está en Buenos Aires. Y ella me recordó a las ocho de mañana que era nuestro aniversario. ¿Saben lo que me espera? Ahora tengo que pasar por el free shop y comprarme una buena cantidad de cosas. Pero la realidad es que si no compartiría con ella mis sueños, el propósito de mi vida, que ella sepa muy bien para qué estoy aquí, mañana sería una pelea terrible, quizás definitiva. Definitiva, ¿sí o no? ¿Se imagina que su mujer, usted no le diga buen día mi amor, feliz aniversario. Bueno, yo no solamente no se lo dije, sino que tampoco estaba al lado de ella. Estaba en Barranquilla. Es muy duro. Es la vida del emprendedor. Es la vida del emprendedor. Y es la vida del que uno lucha por lo que quiere. Entonces, tu pareja, tus amigos, tus socios, tienen que estar totalmente alineados con el camino que vos dices. Y si no sabes lo que quieres, estás en problema. Si no sabes lo que quieres, no tienes conversaciones de calidad. Si no escribes lo que quieres, no tiras al mundo una información que viene con creces, que viene con riquezas, que todo tu entorno te va a ayudar a construir lo que quieres. Entonces, aquí les hacía una pregunta. ¿Todos escriben lo que quieren? Vamos a ver. ¿En qué sos talentoso? O sea, ya me le pasan. ¿Tienes escritos tus objetivos? De 51 personas, sí los tengo escritos. ¡Wow! Casi la mitad. Felicitaciones. 29 personas, sí los tengo a los objetivos, pero no los tengo escritos. Y una sola persona, una persona muy valiente, muy sincera, dijo, no tengo objetivos. Felicitaciones a los tres. Felicitaciones por la valentía de reconocer a aquella persona que no tiene objetivos, que tiene que trabajar. Que tiene que pasar más tiempo en el malecón, con un cuadernito, empezar a escribir qué es lo que quiere. ¿Sí? Escriban. Y a quien me mande por LinkedIn, yo les puedo mandar lo que quiero desde 2019. Pero también les puedo mandar un framework que tengo y digo, bueno, estos son mis días, estas son mis empresas, estos son los temas personales, este es donde estoy. Y viene con otro, es que cuánto grado de felicidad me dan cada una de las cosas. Y está todo parametrizado con números. Entonces, empiezo a cruzar variables y a la mañana del lunes me dice, es muy probable que hoy le dediques cuatro horas a esto, que hagas ocho horas en aquello, que no veas a tu familia y que estés de viaje. Me ayuda a planificar, me ayuda a decir, ¿esto es lo que quiero? Si no tengo números, si no tengo información, es muy difícil tomar decisiones. Y generalmente le damos mucha importancia a la toma de información para la empresa. ¿Cuánto se escriben al respecto de su vida personal? Poco, ¿no? Muy bien, señora, ídola. Y seguramente la señora es muy feliz, porque es lo más importante. Puedo tener una gran compañía, pero si no estoy con mi hijo, si no estoy con mi hija, si no comparto tiempo con mi mujer, si no doy de mí a la sociedad, ¿qué hay de nosotros? ¿No? Que estamos construyendo verdaderamente. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, con Torrenera, tenemos estos objetivos, son todos números. ¿Qué sueño que tienes, maestro? Quinta vez que vos tezas. Ponete la gorrita así, por lo menos, que no te dé. En el 2019 empezamos y vamos a hacer entrenamiento, te aseguro que no vamos a utilizar más, a 50 emprendedores. Aquí veo uno. Tenemos 100 mentores, hoy tenemos 120. Y vamos a pasar 60.000 minutos de entrenamiento a estos emprendedores. ¿Parecen poco? ¿Creen que es poco? Es muy poco. ¿Qué hacemos con 50 emprendedores? Es nada. El gran objetivo que tenemos para el 2030 es entrenar, potenciar, acompañar a un millón de emprendedores en todo el mundo. Entonces, Torrenegra nace en el 2019 con el objetivo de ser global, de cambiar el mundo a través de los emprendedores. Nosotros estamos convencidos de que los emprendedores somos los que cambiamos realidades. ¿A ustedes les gustan las realidades donde viven? Levante la mano. ¿Quién está fascinado con cómo vive y cómo están las cosas en este mundo o en esta barranquilla o en esta Colombia o en esta Latinoamérica? Nadie se anima a levantar la mano. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que venga el presidente y solucione las cosas, el alcalde, el gobernador. ¿Sí? ¿Estamos esperando? No va a suceder, no va a llegar nunca. Por eso es de nuevo la actitud y los valores del emprendedor. Es un inconformista, es que quiere cambiar las cosas, que quiere mejorarlas, pero con un propósito y que sabe muy bien a dónde va, porque ¿saben qué? Si no sabemos a dónde vamos, perdemos tiempo y es lo único que nos recuperamos nunca más. Podemos perder dinero, podemos perder relaciones, podemos perder autos, casas, sueños, etc. Tiempo, si lo perdemos, se fue. No vino nunca más. Así que sea muy consciente y esto es un proceso permanente. Yo me tomo al menos media hora por día para trabajar en esto. Media hora de mi día. ¿Ok? ¿En qué sos talentoso? A ver qué han puesto ustedes. ¿En qué sos talentoso? Es una nube de palabras, así que está medio compleja de leer. Ya lo vamos a ver cuando vengan al internet. Pero, gente, ustedes reconocen esa palabra, pasión, que me enamora. ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué es ese bichito que está aquí en mi estómago? Que digo, esto es verdaderamente donde me siento contento, donde siento feliz, donde quiero ponerle mi tiempo. Y está en un grupo de gente con la que quiero compartir. Esto es lo que me apasiona, esto es lo que me enamora. Pero, ¿saben qué? La mayoría de las personas está dándole la espalda a lo que nos apasiona. No hace lo que les apasiona. Y por eso es que vamos subaprovechados. vos no querías estar aquí, por eso vos te sabas. ¿Ahora ya sí? Vamos todavía. Encuentra su pasión. No le den más vueltas. No esperen más. No crucen los brazos. Ábranse. Desafíense. Háblenlo con gente. Con su gente más querida. Desnúdense. Bueno, en el sentido... ¿No? Y díganle todo lo que quieren. Es la única manera, en vez de hablar de fútbol, que ayer ganó Independiente de Medellín, y de Junior, y de River, y de cosas que no vamos a poder cambiar, que no podemos hacer nada, cambiemos el contenido que tenemos en nuestras familias, las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. Propongamos proyectos y pongámonos en la acción. Para eso sos talentoso. Encuéntrenlo. Aquí dicen, soy talentoso para enseñar. Entonces yo me pregunto, ¿están enseñando? ¿Qué tanto tiempo? La creatividad es mi talento. ¿Y qué están creando? Si se imaginan tantas cosas. Crear. Ventas. ¿Y qué venden? Y aquellas personas que pusieron ventas, preguntan, ¿qué tanto tiempo se dedican a preguntar a sus clientes en vez de venderle a sus clientes? Cambien la lógica. Van a ver que van a vender mucho más sin vender. ¿Qué más? Escribir. Muy bien. Qué profundo. Deja legado. Las palabras se van. Si las escribas quedan. Investigación. Fundamental es la investigación para emprender. Si no, no sabemos las tendencias del mercado. Si no sabemos para dónde va. Si no, no podemos aprender de otras experiencias. o en otros mercados que está sucediendo que pueda traerlo aquí a mi mercado. Muy bien. Pero en todo caso me tengo que asociar con una persona que sea más hacedora. Menos investigadora, pero que con esa información mi socio pueda crear, pueda generar valor. Y con otro socio que pueda vender. Buscar complementos. De eso ya vamos a hablar. Muy bien. ¿Y con quién? Muy pocas veces nos preguntamos esto. ¿Quién debería ser mi socio? ¿Sí? Y también está la tentación de que como tiene los mismos valores, dice, che, bueno, mirá, yo hago esto, vos haces aquello, qué complemento. ¿Por qué no nos juntamos? Capaz que sale una sociedad. Muy bonito, pero hay que hacerlo con tiempo. No vayamos tan rápido. Vayamos con cuidado. Estas son relaciones que se construyen en función de la confianza, en función del tiempo. Es una co-creación que toma varias partes. ¿Sí? Reacciones aprendidas, ¿no? A ver, ¿y en lo personal? Voy de nuevo. Yo salgo y digo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres tener hijos conmigo? No, ¿no? Vos que te ríes, salías, este, loco, abusador. Bueno, para hacer lo mismo, se le digo, che, ¿quieres ser mi socio? A no ser que tenga la confianza suficiente que ya hemos ido al cine, que hemos salido durante seis meses, un año, que hemos podido convivir, que hemos conocido nuestras familias, que tenemos una vinculación, no solamente una relación, un vínculo y que deseamos mantenerlo en el tiempo porque uno no se asocia por tres meses o se casan por tres meses. No, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿el con quién es fundamental? Y miren, aquí, yo voy a poner una comparación de cómo elegí mis socios en la compañía que me fue bien y que vendía a eBay y en la compañía que me fue mal. El propósito, en Alamaula yo quería que todo el mundo vendiera por Internet. Ya existía Mercado Libre, otro que vos, teza. Ay, tapate la boquita. Esa fila es brava, pegale al lado el cuadrado a ver si se despierta. Vos en el medio no vayas, creo, teza también porque estamos mal ya. Entonces, mi propósito en Alamaula era que todo el mundo pudiera vender y sobre todo productos usados. Era un clasificado, un clasificado en línea. Estaba el viejo periódico y entonces ir y vender mi celular o mi auto o mi bicicleta era todo un rollo. De repente, mi tía abuela podía vender su vajilla que nunca más la usaba y con ese dinero que ganaba se podía ir de vacaciones. Entonces, le daba una dinámica a productos que ella no necesitaba y que otra gente sí necesitaba. Les juro por mi hija que era un propósito social. Creamos una plataforma tecnológica para aprovechar una oportunidad que vimos en una investigación de mercado. Pero su propósito era social. En segundo hogar era yo, Diego, el grande. ese era el propósito. Compatibilidad de valores. Tenía tres socios maravillosos, cada uno haciendo lo que sabía hacer y ninguno pisándose. Hay una tentación en la universidad, veo varios universitarios aquí, estudiantes, y que se asocian con la persona que sabe hacer lo mismo que yo. Gran error. tengo que buscar complementos y no gente que me esté pisando. ¿Ok? En segundo hogar, no. Conseguí una persona que me iba a reemplazar pero hacía exactamente lo mismo. Y terminamos chocando. Tarde o temprano terminamos chocando y no teníamos mismos valores. No teníamos perfiles complementarios. Con estos amigos, antes que socios, habíamos trabajado dos años juntos. Aquí yo apenas conocí a esta persona y le dije, ¿quieres tener hijos conmigo? En segundo hogar. Tenía co-founders que hacían cosas diferentes, en el otro no. Y mi socia vino y me preguntó y me dijo, quiero ser co-founder. Y le dije, tienes que hacer una cosa maravillosa para que te dé ese título. Hoy soy todo lo opuesto. El darle el título de co-founder es un mérito que tiene una persona que le dedica mucho tiempo y muchas ganas al sueño común. En esta no tenía dinero, entonces teníamos un solo empleado. En esta tenía muchísimo dinero. Levantamos una ronda de inversión millonaria. Teníamos 35 empleados, no era amigo de nadie, no tenía vínculos. Era empleado mío, empleado. Una palabra que creo, ¿no? Por lo menos de lo personal, la relación empleado-empleador está totalmente rota. Totalmente rota. Están basados en intereses diferentes. A ver cuánto le puedo sacar, a ver cuánto le puedo pagar lo menos posible. ¿Me quiero ir de vacaciones? No quiero que se vaya de vacaciones. ¿Sí o no? Aquí tenía 35. No tenía inversores y aquí tenía 20 inversores. Entonces, yo en vez de vender, en vez de entender el mercado, en vez de salir a descubrir qué era la necesidad que tenía el mercado, estaba hablando con inversores. Me pasé hablando con 125 inversores y con cada uno de ellos unas 8 veces. Si multiplican, da 1.000 reuniones. 1.000. En 2, 3 años. En vez de haber creado valor con mis clientes. Sin duda, la realidad hubiera sido totalmente diferente. Hice un solo pitch. El pitch, ¿saben lo que es, no? Pichar la empresa, como vender mi empresa a inversores. Uno solo. Y ese me dijo, no, no te voy a invertir plata, te voy a comprar. Porque son justo lo que necesitan. Y con esto les cambia la vida. Y así fue. En cambio, aquí dice 1.000. Y esto es muy importante. El diferencial, el gran diferencial lo tenía el equipo. Miren, en Alamaula me pasó una cosa increíble. El día antes de vender la empresa, 2 de mayo del 2011, Google nos bañó, nos bajó a la mitad el tráfico que teníamos. De 5 millones a 2 millones y medio. Lo llamé a eBay, el socio inversor, y le dije, ha pasado esto, si quieres lo rompemos. Y me dijo, no, no, tranquilo, yo estoy apostando al equipo. Ese era el verdadero diferencial. No era el tráfico, no era la plataforma, no eran los procesos, no era que estábamos en muchos países de Latinoamérica ni que teníamos muchos sitios, era el equipo. Y el equipo eran 4 personas, 4. En cambio, aquel, todo era Diego. No me podía ni enfermar. No podía ni dormir. Los equipos son todos. Entonces, de esto ya hablamos, ¿no? De cómo elegir los socios. y tiene que existir esa complementariedad de valores compatibles, complementariedad de perfiles. Yo hago una cosa, vos haces otra. Y jugamos como Messi, pero en el Barcelona, no en la selección argentina. ¿De qué te ríes? Messi en el Barcelona juega como equipo. Juega así, tú, pack, sin ver. Pá, juega en la Argentina, no, yo no quiero jugar con este, no, con este. Y hay 44 millones de argentinos que le decimos, Messi, tráeme la copa. Cuando lo vi a mi sobrino que puso en internet, en la red social, Messi, tráeme la copa, casi lo mato. De nuevo, así, ¿no? Un gordito que lo único que hace es jugar a la Playstation. Pero Messi tenía la responsabilidad de 44 millones de argentinos que querían ser campeones del mundo. Qué difícil, ¿no? Qué poco equipo. Entonces, vamos a los co. ¿Y qué son los co? Entonces, estas palabritas que están combinadas y que para mí son mágicas y sobre todas las cosas, el co más importante es la confianza. Miren, hay un estudio de mercado que dice cuáles son las sociedades más separadas del mundo. La primera, el primer país del mundo más separatista, más que no creen en el que está al lado, es Serbia, por razones que se imaginan ustedes. ¿saben cuál es el segundo? Un punto abajo, Argentina. Y nos abrazamos y nos besamos y somos fiesteros, amigables, etc. El segundo país. Y el tercero, Chile. Y el quinto, Perú. Y Colombia anda ahí, entre los diez primeros. Entonces, los latinoamericanos no creemos en nosotros. No tenemos confianza. Creemos, y disculpe la palabra, que nos van a cagar. Mis socios, mi familia, mis amigos. Entonces, no estoy dispuesto a compartir, no estoy dispuesto a convidar, no estoy dispuesto a complementarme. En vez de competir, competir. Me paso viendo qué tiene mi competencia, porque en función de eso voy a hacer o no hacer. En vez de decir, che, vení, vamos a unirnos porque tenemos juntos una propuesta de valor mucho mayor. Bueno, eso es lo que también estamos intentando crear. Yo estoy aquí porque me encanta Impulsa, porque me encanta esa visión de crear una nación emprendedora. ¿Saben la fuerza que tiene eso? En 20 años es otro Colombia. En 25 es otro Latinoamérica. Aquí hay un montón de jóvenes que si dejamos bien plantada la semillita, esa planta germina y germina en acción, germina en pasión, germina en sueños, germina en equipos, en creación de valor concreto. así que vamos a los codos. Creemos en ecosistemas, no hagamos yo voy a hacer el próximo Facebook, yo voy a hacer el próximo Airbnb. No tiene valor eso. Ahora, si compartimos una idea y buscamos quiénes son los complementos justos, nos asociamos, le buscamos la vuelta, somos menos egoístas, seguramente vamos a poder cumplir lo que queremos. Tengo cinco minutos. ¿Cómo? Bueno, de nuevo, pongo el tema de Segundo Hogar y Alamaula, ¿no? ¿Qué les decía? Vendan, vayan a hablar con sus clientes. En Segundo Hogar no hablaba, hablaba con inversores, no tenía tiempo para hablar con clientes, no tenía tiempo para preguntarles qué necesitaban. En Alamaula, sí, desde el primer día, che, ¿qué te parece el tema? ¿Cómo vendes el tema tus productos usados? No, yo no los vendo. ¿Por qué? Porque me da pereza ir hasta el diario y publicarlo. Y entonces tengo una habitación en el hotel, en mi casa, llena de cosas usadas. ¿Y el producto? No, teníamos un producto súper sólido. Si yo tenía de compañeros y de socios a gente de tecnología espectacular que ya había conocido en el lado de Segundo Hogar, no, vamos a hacer una cosita básica, lo importante es que yo que puedo levantar inversores. El sistema de monetización de mi empresa en Alamaula era mis clientes, el famoso Customer Funded Business. Crear valor y que mis clientes me paguen por eso. Si conversamos con ellos, son los primeros que se van a poner en la fila para pagar su producto, para comprarles. Son los primeros que ustedes que van a estar en la fila porque casi nadie les pregunta qué quieres y qué necesitas. y sobre todo las empresas permanentemente están consumiendo productos y servicios. En cambio en el otro no, no, yo me voy a hablar con inversores, ellos tienen dinero y lo puedo llevar adelante. El foco mío estaba en la creación de ese equipo, en fortalecerlo, en avanzar todos los días, en que todos estemos alineados y trabajando en la misma velocidad. La velocidad siempre es del más lento, no del más rápido. Cuidado. En Alamaula en ese año viajé una vez. En Segundo Hogar en dos años viajé 24 veces. Y cuando ahí yo viajare a Brasil, a México, a Estados Unidos, etc. Y obviamente mi mujer súper contenta, ¿no? Hasta mi hija me dijo, vos me exiges mucho a mí. ¿Quieres que sea la mejor alumna en la que más aprende inglés? La capitana del equipo de hockey, etc. Pero vos sos papá de fin de semana. Se ríe más de uno. Es lo más triste que me dijeron en mi vida. Desde ese día hago terapia todas las semanas. ¿En serio? Empecé desde 20 países Segundo Hogar. Perdón, desde 5 países. 5 equipos. 10 sociedades. Crear una sociedad es muy fácil. ¿Saben lo que cuesta desarmar una sociedad? Una barbaridad. Tenía 5 oficinas. En Alamaula trabajábamos todos remoto. Yo vivía en Santiago del Estero, mis socios vivían en su casa. Aprovechamos al mango el tiempo. Nos levantábamos y ya estábamos trabajando. En cambio, no. Tenía 5 oficinas en el centro de las ciudades. Gastaba un montón de dinero de mis inversores, no míos. Así que mucho cuidado con levantar dinero si es que no tienes muy en claro el estadio en el que estás. Si es que no tienes muy en claro qué quieren tus clientes. Si es que no les has dado las suficientes cuentas tu producto y sabes que responden. Saben que están dispuestos a pagar por tu producto. ¿Cómo creces? Aquí ya voy a empezar a terminar porque me piden tiempo, ¿no? Pero esta es toda una charla. Yo sabía cómo hacer para crecer plataformas. Esa había sido mi experiencia. Me había dedicado 15 años a desarrollar eso. El tráfico en el primer año fue de 50 millones de visitas en Alamaula. En Segundo Hogar 2 millones. Pero fíjense lo que gastamos. En Segundo Hogar una millonada de dólares. En Alamaula nada. El costo de adquisición de clientes ni sé cuál es ese número pero creo que es un milésimo. No, menos que un milésimo. Nada. Para tener una persona en nuestro sitio en Segundo Hogar gastamos 50 centavos de dólar. Y obviamente que la conversión era bajísima porque no teníamos producto, no teníamos valor. Así que tengan muy en cuenta todas estas cuestiones. Y la fuente de la generación del tráfico para esa plataforma también era muy diferente de una de otra. Generen contenido. El contenido es la base del posicionamiento de los buscadores. Ahora en YouTube, en las redes sociales. Vamos a hablar de eso en un minuto. Entonces, aquí me han contestado. A ver, ¿cuál es la red social que más usan? Y seguramente Instagram, ¿no? ¿No? Facebook. Ah, bueno, peor. De 53, 31 Instagram. Más de la mitad. 16, como la señora Facebook. Y solamente 6, es decir, el 10% LinkedIn. Que es la red social de los emprendedores. La red social de las empresas. La red social de los negocios. Quiere decir que nos pasamos viendo fotitos muy lindas de gente así. Estoy en, no sé qué, sacando selfie. Y no vemos que estamos creando. Que estamos haciendo. Que estoy compartiendo de mi negocio. Que me estoy animando a llevarlo al mundo para ver de qué manera puedo tener socios. O clientes. O gente que me diga, che, qué interesante esto, ¿no? Ni a verlo tampoco. No solamente publicarlo. Yo publico todos los días algo en mi LinkedIn. Todos los días. Y con este perfil, personal y profesional. Dejemos de que nos usen las redes sociales. Usémosla nosotros. Los animo. Les desafíenlo. Pero no solamente ustedes, con sus hijos, con sus familias. Hablen de esto. Hoy. ¿Cómo escalas tu negocio? Bueno, ya estuvimos viendo esto. Todo. No puedes escalar tu negocio si es que no tienes propósitos, si es que no tienes valores, si es que no tienes con quién hacerlo, si es que no sabes a dónde tienes que ir, qué vas a hacer, ni al cómo. Esas son las bases de la escala, del crecimiento y de la escala. Primero, entender cuáles son las bases del crecimiento para decir, bueno, este es el canal que voy a elegir. Ahí podemos hablar muchísimo. Será para otra oportunidad que venga a Barranquilla. Voy a tratar de que no sea el día de mi aniversario. Y en tecnología, ¿por qué en Torrenegra creemos tanto en empresas tecnológicas? Porque son las que te dan la escala. Porque son las que te permiten pensar en global. Y no solamente le voy a servir a este barrio de Barranquilla. ¿Se animan? Bueno, muy bien. Y a crear en remoto. Necesito un socio. ¿En dónde lo buscas? A dos kilómetros a la redonda para que estemos cerca. Pero quizás tu socio está del otro lado del mundo. Porque esa es la mejor persona que te complemente y que tiene los mismos valores que vos y que tiene el timing y las ganas y las energías de construir lo mismo que vos. Entonces, hoy las distancias han muerto. Existe Internet. La calidad de las videollamadas son geniales. Hay miles de plataformas. Todas gratuitas. Hagámoslo. Siempre hay un pero, ¿no? Dejemos los peros de lado. Revisa las métricas. Sin números, sin información, es imposible. ¿Y cómo aprendes? Miren, esta es la mejor universidad del mundo. Y otra que se llama YouTube. Me fui a Stanford a cumplir mi sueño de decir, ¡guau! Estoy en Stanford, la mejor universidad del mundo. Me gasté cientos de miles de dólares. En un mes, no en dos años. Cuando vuelvo, quiero acordarme de una frase de un profesor. Lo googleo. Estaba en YouTube. No con una charla, con tres. A cada una le daba un perfil diferente. Es decir, si hubiera querido aprender, hubiera ido a YouTube. No todos pueden pagar a Stanford. Pero sí todos pueden tener estas plataformas. Y en vez de tener redes sociales, tengamos redes de aprendizaje. LinkedIn tiene una parte del learning. Ojo, no trabajo para LinkedIn, pero me apalanco mucho y me beneficio mucho. Y hay muchas otras. Y sobre todo, me apalanco en mentores. Hace 20 años que tengo el mismo mentor. Y hoy tengo más de 150 mentores. Todos los días converso con un mentor. No solamente yo, sino todas las personas, mis socios, tienen sus mentores. Por obligación. Si no, no estamos aprendiendo. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo lo dejamos? ¿2025? Ahí voy a emprender. Ahí me voy a poner en acción. Ahí voy a dejar de necesitar. Y voy a ser yo el que genero las cosas. ¿2025 o ahora? Las respuestas no las tengo yo. Yo tengo mis respuestas. Cada uno de ustedes. Ahora, ya me quieren echar, ven, que me empiezan a amenazar de que me la paga. Y una cosa muy interesante acerca del tiempo. Primero, que es finito. Uno cree que siempre va a tener la familia, que siempre va a tener amigos. Hasta que empiezan a morir. El año pasado murieron cuatro amigos míos. Este reloj es de mi mejor amigo, que lamentablemente no está. Hace cuatro meses murió mi papá. Mi mejor mentor. Único. Este. Entonces, siempre me hago las preguntas, ¿no? ¿Qué me inspira? ¿Qué me apasiona? ¿Qué quiero dejar? Y estas eran las conversaciones que yo tenía con mi papá. psiquiatra el hombre, un genio. Y siempre me contestaba con una frase. Yo venía, tengo un problema, porque... media hora. Y me decía, todos somos extraordinarios. Por ejemplo. Y se iba. tengamos esas conversaciones de calidad, de profundidad. ¿Con quién me abrazo? si nos abrazamos, confiamos. Si nos abrazamos, creamos. Y creemos. Si nos abrazamos, la pasamos bien, gente. Damos amor, que al final del día es lo más importante. Así que, bueno, como esperanza, esta, ¿no? De que ustedes se vayan a su hogar a preguntar y a responder estas preguntas. Y finalmente, una frase de mi papá que me la voy a tatuar. Me había prometido no tatuar, nunca hacerme un tatú, pero lo voy a hacer. Todos somos ángeles con una sola ala. Una sola. Y solamente podemos volar abrazados los unos a los otros. Muchas gracias. 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 Gracias.